Hola mi gente, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo. Hoy vamos a compartir esta noticia de suma importancia. Emilio Lozoya es detenido en Málaga, España. Confirma la FGR. El fiscal general Alejandro Gersmanero confirmó la detención del exdirector de Pemex durante la administración de Enrique Peña Nieto. Bueno mi gente, aquí estamos viendo miércoles 12 de febrero 2020. Aquí estamos viendo este tipo que no se conforman con robar, con administrar ciertas cosas, sino que quieren acabar con todo. Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, acusado de lavado de dinero, soborno y malversación de fondos. Fue detenido en Málaga, España. Confirmó el fiscal general Alejandro Gersmanero. Este miércoles el titular de la FGR explicó en entrevista con Radio Fórmula que la detención la llevó a cabo la policía de España. La detención de él es con fines de extradición. Ahora vamos al litigio para traerlo a México, detalló. El exfuncionario durante la administración de Enrique Peña Nieto estaba prófugo desde mayo de 2019, después de que la Fiscalía General de la República lo acusara de haber recibido sobornos de la firma brasileña Odebrecht y de haber participado en la compraventa irregular de una planta de fertilizantes. El fiscal indicó esta mañana que el arresto se llevó a cabo tras una investigación realizada durante alrededor de siete meses con las autoridades alemanas en un primer momento y posteriormente con las de España. Ha sido una tarea de siempre estar en contacto fundamental con las autoridades alemanas, que era donde se comenzó la investigación. Luego se obtuvieron varias pistas en varios países. Interpol estuvo trabajando con más o menos capacidad, pero cuando llegó a España se pusieron realmente mucho más difíciles y se logró la detención de este individuo y está haciendo varias diligencias en este momento, abundó Gersmanero. Bueno, mi gente, aquí estamos viendo esta noticia ya que está confirmada por el Fiscal General. Javier Coayotrejo, abogado de Lozoya, comentó este miércoles también en Radio Fórmula que la defensa aportará todas las pruebas en el proceso de extradición. Bueno, aquí estaba hablando también que anteriormente había dicho que no sabía nada y que no sabía nada, no estar al tanto de esta noticia, pero eso era una parte de la estrategia de ellos mismos. Para minimizar esta información, fue el pasado 28 de mayo cuando un juez ordenó a detener a Lozoya por posibles actos de corrupción. Ese mismo mes, la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó por 10 años para ocupar un cargo público por dar información falsa en su declaración patrimonial y omitir en dos ocasiones una cuenta bancaria de cientos de miles de pesos. Por estas acusaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le congeló las cuentas al exfuncionario. Las investigaciones del órgano de Hacienda están relacionadas con los sobornos millonarios que presuntamente recibió a Emilio Lozoya por parte de Odebrecht y Altos Hornos de México cuando fue titular de Pemex 2012-2016. Bueno, mi gente, es en estos tiempos cuando él se dedicó a todo, a manejar todas estas cosas y aprovechar de lo mismo para acabar con el país y con ciertos intereses que tenía la misión del dinero. Bueno, mi gente, esto sería todo. Espero que compartan esta información y sea de su agrado también estar al tanto de lo que está pasando en esta cuarta transformación. Se me cuidan, reciban un cordial saludo nuevamente y hasta la próxima.